hola chicos de youtube hoy salió una nueva actualización de es la batles y en esta añadieron un nuevo guante y este se llama excavator y para poder equipar los requeridas 23 mil es la textura del guante es completamente amarilla y también tiene un casco de constructores y la empuñadura es de color completamente negro ahora el showcase lo que hace el guante es cavar como un topo o como una carnívora de pvz y si presionas la l para las de cavar y hará una explosión de tierra y tumbarás a las personas que estén cerca de ti quiero decirles que la fuerza del guante es muy baja y la explosión también puedes usar la habilidad para escapar de las personas pero si saltas y haces la habilidad para las de cavar y si te caes y estás cavando para las de cavar pero hay unos secretos en este guante y es que si cabas en el arco gris te vas a poner de color arco gris si cabas en un agua de la isla es la que te poneras de color de agua y si cabas cerca de un árbol de una isla te caerás de color gris eso fue todo de nivel ahí si les gustó el vídeo recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita eso fue todo adiós